Hola, soy Cristian Romero, bueno, hoy firmo el primer contrato, la verdad, muy feliz por esto y nada, me defino como, soy un central, me gusta salir jugando mucho, pero bueno, cuando hay que meter, también aplico lo de grano, como es todo de grano, y nada, salí de San Lorenzo, de San Lorenzo de Córdoba, donde lleve puesta mi primer camiseta, la verdad que pasé muchas cosas lindas por ahí, después, bueno, una familia amiga de la mía, muy amiga, Calderón, me llevo a un paso por taller, que tuve dos años, que bueno, aprendí algo de Diego Garay y Sacha, que fueron los dos técnicos que me dieron más cosas, después llegué a ver grano, donde soy hincha, yo y toda mi familia, llegué en novena, me formé como jugador, me enseñaron muchas cosas, no solamente a nivel futbolista, sino a nivel personal, me enseñaron de la vida muchas cosas y bueno, hoy tengo esta oportunidad de firmar mi primer contrato y nada, ahora esto me motiva para algún día poder cumplir mi sueño, que sé que está cerca de debutar en la primera, así que bueno, ahora vamos por más.